Cerca de las 13 horas del sábado 19 de diciembre, varias detonaciones de arma de fuego interrumpieron de manera abrupta el ajetreo comercial, ya que se escucharon balazos que provenían de la panadería llamada Carranco, local ubicado a pocos metros de la esquina con la calle Tenochtitlan del barrio El Zapote en Celaya. Testigos de este suceso, entre ellos comerciantes, informaron que vieron salir del establecimiento de manera apresurada a varios sujetos que escaparon a bordo de un vehículo que ya los esperaba. Tras los reportes a la cabina de emergencias, llegaron de inmediato las autoridades y paramédicos, pues el dueño de dicha panadería se encontraba lesionado, tendido en el piso, por lo que fue trasladado al hospital. Posteriormente, elementos de la policía resguardaron el lugar y peritos de la Fiscalía Regional C comenzaron a recoger los indicios de la escena del crimen para dar con los atacantes. Horas más tarde, un ataque se registró en la ciudad y fue en un taller de reparación de calzado que dejó a dos personas heridas de gravedad. Cerca de las 15 horas, más de una llamada reportó este hecho a la cabina de emergencias en donde pedía que las autoridades se movilizaran al sitio para atender el suceso. Según testigos, al menos dos sujetos armados a bordo de una motocicleta llegaron al domicilio. Uno de ellos descendió del vehículo de dos llantas y accionó un arma de fuego contra una mujer y su hijo. Y de manera extraoficial se informó que ante este ataque, una tercera persona repelió la agresión, por lo que un sicario quedó herido también. Sin embargo, esto no se ha corroborado. Enseguida, las autoridades y paramédicos arribaron para brindar servicio a los heridos y trasladarlos al centro médico, mientras que se informó que su estado de salud era crítica. Posteriormente, se abrió una carpeta de investigación para tratar de dar con los responsables de este ataque. Momento después, cerca de las 19 horas del sábado 19 de diciembre, un ataque se reportó en un bar llamado El Peor Es Nada, ubicado en el entronque lateral de la carretera Salvatierra y el camino a Juan Martín, en la comunidad La Cruz, en donde un hombre fue asesinado. De manera extraoficial se sabe que sujetos llegaron a bordo de una camioneta, del que bajaron tres hombres, uno de ellos disparó contra el aroxizo, mientras que los otros dos arrojaron combustible al establecimiento para posteriormente prenderle fuego y huir. Ante este ataque, las autoridades arribaron a la zona cuando las llamas ya habían sido sofocadas y fueron ellos quienes confirmaron el deceso del hombre, por lo que emprendieron un operativo para dar con los responsables, pero no obtuvieron ninguna pista. Mientras que el servicio de médico forense levantaba el cuerpo para hacer las prácticas correspondientes a la víctima misma, que no pudo ser identificada ni se dio a conocer si era empleado o cliente del bar. Sin embargo, los ataques no terminaron ahí, pues en las primeras horas del domingo, un acontecimiento más dejó a un hombre sin vida afuera de un salón de fiestas llamado El Ranchito, en donde festejaban una quinceañera en la comunidad Trojes. Testigos informaron que cerca de la una de la mañana del 20 de diciembre escucharon detonaciones de arma de fuego, pero confundieron el sonido con la música que amenizaba la fiesta. Fueron algunos invitados quienes se dieron cuenta que afuera del salón yacía el cuerpo de un hombre, quien se presume era de la comunidad Juan Martín. Ante este aviso, las autoridades arribaron al sitio y confirmaron que el sujeto no identificado ya no contaba con signos vitales, por lo que llamaron al servicio de médico forense para trasladarlo a las instituciones correspondientes y esperar a que sus familiares lo reclamen. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, con edición de Irma Valderas, Anaís Mireles.